Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con lógica combinacional utilizando una memoria ROM. Empezaremos explicando qué es una memoria. Una memoria es un dispositivo donde puedo almacenar información y puedo acceder a ella cuando yo quiera. Para poder extraer o grabar información en una memoria es necesario una fuente de alimentación. Así como vemos en la figura. O sea, esta funciona con energía. No deja de ser un circuito integrado que necesita energía para funcionar. Generalmente las memorias están constituidas por tres buses. Bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Podemos ver que el bus de datos es bidireccional, o sea, que puedo ingresar información o extraer información de ella. En el caso del bus de direcciones, no. En este solo puedo poner la dirección de donde voy a extraer o donde voy a almacenar información. Y el control son pines dedicados a controlar el dispositivo, como su nombre lo dice. O sea, podrían ser escribir, leer o habilitar la salida o habilitar el dispositivo, entre otros. Podemos comparar una memoria con un casillero, como podemos ver en la figura. Si tomamos de ejemplo este, este tendrá 16 casillas o 16 celdas para almacenar información, que irían del 0 al 15. Digamos, aquí solo marcaré algunas para ejemplificar. Entonces vemos que el parámetro de dirección no es lo mismo que el parámetro de datos. Pero debo aclarar algo. El bus de datos de una memoria no es infinito. Por ejemplo, si la memoria es de 8 bits, yo solo puedo almacenar números de 8 bits en cada una de esas casillas. Entonces tendremos al menos ahorita dos parámetros. La dirección, que es la dirección de la casilla o celda donde quiero almacenar la información. Y el dato. Y vemos que no necesariamente son iguales. Por ejemplo, yo podría almacenar el dato número 7 en la dirección 0. El dato número 15 en la dirección 1. El dato número 200 en la dirección 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la dirección 3 podría almacenar un 0. En la dirección 14 podría almacenar un 12. Para poner un ejemplo. Y en la dirección 15, otra vez un 7. Entonces, podemos ver de que no es lo mismo dirección y dato. Aquí podemos ver. En la dirección 0 tengo almacenado el dato 7. Ahora, ¿dónde diré si almacenar o leer? En el control. O sea, en el control yo puedo poner si lo que quiero es leer. O escribir en la memoria. Leer o escribir. Entonces, dependerá del bus de datos qué tipo de información puedo guardar en cada casilla. Existen dos tipos de memorias. Las memorias RAM y las memorias ROM. Las memorias RAM son aquellas que son volátiles. Esto significa que pierden la información si yo les quito la energía. Solo funcionan con energía. Y son muy rápidas. Se caracterizan por ser muy rápidas. En el caso de las ROM, son aquellas en las que puedo almacenar información y aunque les quite la energía al chip, este mantendrá la información dentro de él. Y estas son útiles para guardar, por ejemplo, sistemas de arranque, sistemas operativos, datos que pueden ser funciones o parámetros del usuario, que aunque yo le quite la energía al sistema, se van a almacenar en ella. ¿Qué significa RAM? RAM significa Memory Access Random o memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa ROM? ROM significa Memory Only Read o memoria de solo lectura. Sin embargo, en la actualidad, con el avance de la tecnología, el nombre no me dice mucho de ambas, ya que ambas son de acceso aleatorio, lo que significa que yo puedo acceder a la información en cualquier dirección, en cualquier momento. Y las ROM, Memory Only Read o solo de lectura, se han convertido también en memorias de escritura. Por lo tanto, su nombre no las diferencia mucho, más la tecnología con que están hechas y su aplicación. Existen muchos tipos de ROM, sin embargo, en esta familia destacan las PROM, las EPROM, las EEPROM y la FLASH. ¿En qué consiste cada una de ellas? En el caso de las PROM, éstas se graban una sola vez de fábrica, o sea, la información se les introduce de fábrica cuando se están construyendo y solo una vez. Digamos, en éstas no se puede volver a grabar información por parte del usuario y se caracterizan por esto. En el caso de las EPROM con una E, éstas se pueden grabar eléctricamente, sin embargo, no se pueden borrar eléctricamente, se pueden borrar por otros medios, por ejemplo, por medios físicos. Un ejemplo de ellas son las VEPROM, las VEPROM o ultravioleta EPROM son aquellas que se pueden borrar con luz ultravioleta, o sea, tienen una lente que tiene acceso a donde está la información y al exponerse a la luz ultravioleta, éstas se borran. Pero se pueden programar eléctricamente. Y están las EPROM con doble E, que éstas se pueden borrar y escribir eléctricamente. O sea, éstas son más versátiles y son muy utilizadas. Sin embargo, éstas han evolucionado y ahora aparecieron otro tipo de memoria que se conoce con el nombre de Flash, que son la evolución de la EPROM, pero tienen algo otras características de acceso a la información, velocidad, durabilidad. O sea, número de ciclos de uso es mucho mayor que el de la EPROM, y también en la actualidad son muy utilizadas. Ambas se utilizan en sistemas electrónicos actuales. En nuestro proyecto utilizaremos una memoria EPROM. Específicamente utilizaremos la memoria AM27C256 de AMD. Esta se caracteriza por almacenar 256 kilobits, los cuales se distribuyen en 32 kilos por 8 bits. O sea, el bus de datos es de 8 bits. Y tendremos 32.000 celdas aproximadamente para almacenar números de 8 bits. Esta es, como podemos ver, una EPROM con una E, o sea que solo la puedo grabar una vez. Y se caracteriza por ser de metalóxido semiconductor. Esta memoria tiene muchos encapsulados. Sin embargo, nosotros nos concentraremos en el encapsulado DIP, que es el que podemos ver en la figura. Este tiene 28 pines. Enumeraremos algunos de ellos. Tiene la alimentación y el tierra. Un voltaje de programación, que no lo utilizaremos en nuestro proyecto, ya que nosotros lo programaremos a través de un software, directamente a la memoria. Y lo simularemos con Proteus. Y vemos que tiene direcciones. Todos estos pines son de direccionamiento. Para poner la dirección o casilla, donde queremos almacenar la información. Y los datos, que ya habíamos dicho previamente que son de 8 bits. O sea, irán de DQ0 a DQ7. Y el bus de control. Acá podemos ver el bus de control. Que tiene output enable. Bueno, aquí queda un address aparte. Y chip enable. Chip enable. Que es para seleccionar el chip. Nosotros utilizaremos dos softwares para poder simular nuestro proyecto. Uno es XG Pro, que es donde generaremos los números que guardaremos en la memoria. Y también el archivo hexadecimal para cargarlo en ella. Y Proteus que utilizaremos para simular nuestro proyecto. Ejemplo 1. Diseño un circuito lógico que en su salida me muestre la multiplicación de dos números binarios de dos bits. Lo primero que hacemos para diseñar un circuito lógico es la tabla de verdad. Esta tendrá 4 entradas y 4 salidas como en la figura. ¿Por qué 4 salidas? Porque el número mayor de la multiplicación de dos números de dos bits sería 3 por 3, que equivale a 9. Que es un número de 4 bits. Vamos a ir haciendo cada una de estas combinaciones. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y ahí tendremos las combinaciones posibles a nuestras entradas. Como nuestro sistema tiene 4 salidas, empezaremos diseñando salida por salida. En este caso, la salida Z3. Y vemos que Z3 solo se activará cuando A, B, C y D sean 1. O sea, Z3 será igual a A por B por C por D. Ahora trabajaré con Z2 y para ello utilizaré un mapa carnavo. Aquí tenemos las combinaciones para activar Z2. Y vemos que tendremos dos grupos en el mapa acá. Que sería el primer grupo, A por B negado, por C. Y el otro grupo nos quedará A por C por D negado. Entonces, Z2 será igual a A, B negado, C más A, C de negado. Podemos resumirlo un poco diciendo que Z2 va a ser igual a A, C multiplicado por B negado más D negado. Hacemos lo mismo para la salida Z1. En este caso vemos que queda un poco complicado aún utilizando mapa carnavo. Puedo hacer los siguientes grupos. Digamos, para este tendría que sería igual el min término A por C negado por D. Digamos, para este otro grupo podría decir que es A, B negado, por D. Digamos, para este otro grupo podría decir que es B, C de negado. Y este otro grupo puedo decir que es A negado, B, C. Entonces, la expresión nos quedará, Juntando todos los min términos podríamos llegar a la expresión de Z1. que será Z1 igual a A, C negado, D, más A, B negado, D, más A, B negado. C, D negado, C negado, más A negado, B, C. Y podríamos simplificar un poco si hacemos las siguientes agrupaciones. Esto sería igual a A, D por C negado, más B negado. A negado, entre paréntesis, más B, C, por D negado, más A negado. Y aquí voy a ajustar un poco esto. De manera A negado. Y nuestra expresión para Z1, pues, quedaría de esta manera. Ahora trabajamos con Z0. Y vemos que el mapa de Carnado nos quedará de la siguiente forma. Y podemos tener un solo grupo de 4, que será decir de que Z0 será igual a B multiplicado por D. Y ahí tenemos la expresión para Z0. Resultarán, en resumen, las siguientes expresiones lógicas para Z3, Z2, Z1 y Z0. Ahora procederemos a hacer el diagrama. El diagrama quedará así. Ahora procederemos a elaborar el mismo circuito lógico utilizando memoria ROM. El primer paso será dibujar la tabla de verdad. Y esta ya la habíamos utilizado para hacer el circuito con comportas lógicas. Sin embargo, ahora lo haremos con una memoria ROM. Y es relativamente sencillo. Las entradas para la memoria serán las direcciones. Y el resultado serán los datos. Solo que ahora los trabajaremos en hexadecimal en vez de en binario. Entonces, acá a la derecha podemos ver en la tabla. ¿Cómo quedará? Si la entrada es 0, la salida será 0. Si la entrada es 1, la salida será 0. Si la entrada es 2, la salida será 0. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si la entrada es F, la salida será 9. Ahora procederemos a utilizar el software XGIT PRO. Procedemos a abrir el software XGIT PRO. Y buscaremos la memoria que utilizaremos. Entonces, aquí daré el procedimiento. Ya está abierto aquí el entorno del software. Buscamos la memoria. En este caso la AM27C256. La versión DIP. La seleccionamos. Vemos que todas las celdas están en blanco. En blanco significa FF. En realidad no es 0, 0. Y vamos poniendo de acuerdo a la tabla, en la dirección 0, el dato correspondiente a la salida. De acuerdo a la tabla. Entonces, en la dirección 1 sería 0. Igual en la dirección 2. Igual en la dirección 3. Igual en la dirección 4. Pero vemos en la tabla que en la dirección 5, para la entrada correspondiente al número 5, la salida nos entrega un 1. Entonces, acá pongo un 1. En la dirección 6, un 2. Veamos. En la dirección 7, un 3. En la dirección 8, un 0. Y aquí vemos en la dirección 7, un 3. En la dirección 8, un 0. En la dirección 9, un 2. En la dirección A. Bueno, en la dirección 9 pondré un 2. En la dirección A, un 4. Seguimos viendo la tabla. En la dirección B, un 6. En la dirección C, un 0. En la dirección D, un 3. En la dirección E, un 6. Y en la dirección F, el número más grande que es 9. Y podemos ver de que hemos puesto en cada dirección correspondiente el dato correspondiente según la tabla. Estamos listos para guardar el archivo. Le damos salvar. Y seleccionamos. Bueno, en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Pero lo voy a guardar con extensión X. ¿Verdad? Intel X File. Y le pondré el nombre producto. Ya que es el producto de dos entradas de 2 bits. Y le doy guardar. Y le doy guardar. Entonces aquí me dice que se guardó exitosamente. Y verifico de que se haya guardado el archivo en el escritorio. Bueno, en el escritorio ahorita lo tengo sucio. Y ahí podemos ver. Lo abrí el archivo con bloc de notas. Se puede abrir con bloc de notas. Y vemos que está grabado la información. Procedemos a utilizar el software Proteus. Procedemos a montar el circuito en Proteus. Y nos quedará como en el diorama. Podemos ver de que seleccioné la memoria. 27C256. Tengo el LED azul. Que podemos ver acá. LED blue. Resistencias. En este caso puse para los LED de 330 ohmios. Podemos ver acá los LED. Las resistencias que les decía de 330 ohmios. Y también resistencias de 10K. Para fijar el cero en un pull-up hecho con interruptores. Acá podemos verlo. Hacia las entradas adres de la memoria. El switch. Acá podemos ver el switch que utilicé. 4 switch. Aquí se puede haber utilizado pulsadores. Pero como voy a fijar los estados lógicos. Preferí utilizar switch. La fuente de poder. En este caso una fuente de poder. La ajusté a 5 voltios. Para darle valores lógicos. Y la memoria. Que es la 27C256. Aquí lo amplio un poco. Podemos ver ahí de que. A cero. Estoy utilizando a cero, a uno, a dos, a tres. De la memoria. Que configure. Chip enable. Y output enable. De la memoria. Hacia tierra. Un dato curioso. Es que las memorias en Proteus. No se polarizan. O sea. No se les pone alimentación. Se sobreentiende. Que ya están alimentadas. Y sin más que agregar. Bueno. En este momento. Voy a insertar el programa hexadecimal. Que habíamos creado. En. En. XG Pro. Producto. Ex. Lo cargo. Y le doy ok. Y ya está listo. Nuestro archivo hexadecimal. Fue cargado en la memoria. Ahora solo queda simular. Digamos. Ahorita estamos cero por cero. Da cero. Si pongo por ejemplo. Dos por cero. Da cero. Acá si ya encendió el led. ¿Por qué? Porque estoy poniendo. Dos por dos. Que es cuatro. Y podemos ver que la salida dio. Uno cero cero. Es cuatro. En binario. Por ejemplo. Si ponemos acá. Cero por uno cero. Cero por dos es cero. Cero por tres es cero. Y. Por ejemplo. Si pongo. Uno por uno es uno. Acá podemos ver que se encendió el led. Equivalente a uno. Si pongo. Uno por dos es dos. Y podemos ver que se encendió de tres ahí. Mostrando que uno por dos es dos. Acá podemos ver. Uno por tres es tres. Se encendió de tres y de cuatro. Y. El número más alto. Tres por tres es nueve. Acá podemos ver que si. Pongo tres por tres da nueve. Y aquí. Uno por tres es tres. Tres por tres es nueve. Y por ejemplo. Acá que tengo dos por tres. Que es seis. Uno uno cero. Y otra vez tres por tres es nueve. Haciendo pruebas con algunas de las combinaciones posibles. Y vemos que funciona tal como funcionaría el circuito lógico. Procederemos a comparar los dos sistemas. El hecho con compuertas lógicas. Y el hecho con memoria ROM. Bueno. Recordemos que acá están siendo simulados. En la realidad. Pues habría que montarlo ya sea en una protoboard. O en un circuito impreso. Acá podemos ver. Los dos circuitos propuestos. A la izquierda podemos verlo. Hecho con compuertas lógicas. Y a la derecha. El mismo circuito. Elaborado con una memoria ROM. Podemos ver de que es una opción viable. Tratar de diseñar un circuito lógico. Utilizando una memoria ROM. Habrá que ver los costos. Incluyendo el costo de producción de un circuito específico. Sin embargo. Es una opción. Bastante atractiva. En comparación a los microcontroladores. O a una tarjeta Arduino. Por ejemplo. Para hacer un circuito lógico. Sin más que agregar. Pues. Espero que les haya servido. Este video. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.